... Estoy convocando para los días sábado 6 de enero y domingo 7 de enero al inicio del proceso de construcción del Plan de la Patria 2019-2025. Convoco a toda Venezuela a usted, compatriota, estudiante, trabajador, trabajadora, profesional a ustedes, líderes, lideresas de los CLAP, de las comunas de los movimientos sociales, de las fuerzas del gran pueblo patriótico vamos a hacer un plan entre todos vamos a visualizar la Venezuela 2019-2025 las prioridades el esfuerzo principal las tareas principales a cumplir las líneas de trabajo pero vamos a hacerlo entre todos. La dama Isbemar Jiménez Muy buenas noches usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión estamos complacidos mi compañero Arín Rodríguez y esta servidora Isbemar Jiménez y acompañarnos en esta hermosa jornada esta tarea de construcción del socialismo bolivariano esta tarea que nos dejara el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías esa tarea que cumple día a día el presidente Nicolás Maduro Moros discutir el plan de la patria 2019-2025 hermosa jornada la del día de hoy Arín Rodríguez cuando Venezolana de Televisión se convierte en la pantalla que le da al mundo la visión de un pueblo que discute que está inmiscuido en cada uno de los aspectos trascendentales de su propia historia en la construcción de su propia historia es cuando llegas a la conclusión ¿por qué es tan atacada Venezolana de Televisión? ¿por qué es atacada la revolución bolivariana? bueno, precisamente porque le está dando el buen ejemplo al mundo de mantener a su pueblo constantemente inmiscuido en los grandes asuntos que van a formar parte en la construcción de esta historia maravillosa llamada Revolución Bolivariana de Venezuela de allí la importancia que tiene la discusión del plan de la patria 2019-2025 con algunos elementos que pintó el comandante Hugo Chávez y Uemar y que incluso trascienden estos años de los cuales estamos hablando en esta etapa claro, fíjate además la importancia de un gobierno, de un presidente que no le teme la discusión la construcción de la democracia participativa y protagónica que nace desde la base cuando un presidente invita al pueblo a construir un plan de gobierno eso quiere decir que está dispuesto a escuchar las críticas constructivas que el pueblo tiene que aportar para definitivamente consolidar esto nos fortalece extraordinariamente como pueblo y además no solamente nos fortalece sino nos moraliza, Arín frente a los ataques del imperio norteamericano frente a las sanciones económicas frente al intento de bloqueo un pueblo en la calle con su presidente y con su fuerza armada nacional bolivariana que hoy se pronunció a favor de la independencia y de la soberanía hoy día subestiman, Isbemar y amigos de Venezolana de Televisión subestiman al presidente Maduro y subestiman al pueblo venezolano resulta que ese pueblo al cual han subestimado se ha crecido en medio de la adversidad y hoy está de pie discutiendo aportando, ofreciendo soluciones formando parte de la construcción de esta nueva etapa de la historia yo quería compartir contigo Isbemar y con todos los venezolanos algunos materiales que tenemos preparados para ustedes y que están relacionados con los más recientes anuncios que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros porque en medio, mientras hay un sector del país que está aglutinado en la oposición venezolana que tiene dirigentes políticos allí impulsando el bloqueo impulsando las incomodidades más grandes para el pueblo venezolano la respuesta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de su gobierno de sus ministros de su pueblo es esta vamos a revisar parte de esos anuncios que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en los últimos días, Isbemar si, asignación de más de 20.000 nuevas tabletas para el movimiento Somos Venezuela y la misión Barrio Adentro el presidente Nicolás Maduro Moros fortaleciendo el acceso a la información y a la educación el programa Parto Humanizado incorporará a 500.000 mujeres embarazadas una misión hermosa si, eso se tiene se tiene en 2017 y anualmente se calcula que son 500.000 las mujeres que salen embarazadas en el país y van a ser atendidas puntualmente por el presidente de la República por la revolución bolivariana este año se lanzará un plan especial de apoyo para los hogares y las mujeres embarazadas del país este plan ya lo pintó el presidente de la República Nicolás Maduro Moros nadie se va a quedar sin esa protección las principales sectas petroleras se han recuperado en más de un 28% luego de que la OPEP y 11 productores externos acordaran reducir su producción en casi 1.8 millones de barriles diarios es una gesta extraordinaria del presidente Nicolás Maduro Moros que ha venido trabajando como una hormiguita para recuperar los precios del petróleo bueno este es otro de los temas que forman parte de la agenda y que nosotros estamos revisando para arrancar este programa como las corporaciones mediáticas precisamente específicamente son las agencias de noticias que han incorporado en su batería contra Venezuela un porcentaje importantísimo de noticias negativas en contra del país la agencia Reuters encabeza esta campaña grotesca contra el país en el ámbito internacional con el 60% de las informaciones negativas de estas agencias de noticias está también la agencia francesa AFP AFP con es la Fran Press con 9% y la Societe Express la AP con 31% de las noticias negativas pero fíjense el dato interesante el mayor número de noticias negativas del año 2017 contra Venezuela fueron 245 noticias que fueron realizadas por la agencia Bloomberg que es una agencia también de los Estados Unidos dedicada al tema económico no es casualidad que la guerra económica se haya fortalecido con la guerra mediática desde este campo de operaciones si hablábamos también de la recuperación económica y esto tiene que ver con el invitado que ya tenemos en el estudio para seguir hablando de esta jornada maravillosa informativa en torno a la discusión del nuevo plan de la patria fíjense el petróleo venezolano sigue subiendo en este principio de año tiene una alza de 4,39 yuanes 1.15% con relación a la semana pasada esta cifra equivale a 58,52 dólares por barril lo que quiere decir que sigue recuperándose el precio del petróleo el barril del petróleo venezolano y esto es un indicador que nos trae aquí al estudio nuevamente con Isbemar Jiménez y nuestro invitado de esta noche que podemos hablar de economía de planificación de muchas cosas vamos a hablar de todo con Ricardo Menéndez quien es el planificador del gobierno bolivariano por supuesto trabajando con la mente estratega del presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moro bienvenido Ricardo Menéndez bueno buenas noches como están estamos asistiendo el día de hoy a un día bellísimo en la historia de nuestro país un día donde se ha demostrado varias premisas muy importantes sobre todo cuando ha existido un debate internacional o sea pretendido en generar un debate sobre la concepción de la democracia Venezuela ha dado una elección impresionante lo que es el año 2017 es una elección desde el punto de vista no solamente de convocar al pueblo para dirimir desde el punto de vista electoral sino la cantidad de cosas que se pueden elegir en un país por ejemplo elegir una asamblea constituyente hay pocos países del mundo que pueden elegir una asamblea constituyente hay pocos países del mundo que van a procesos electorales para refrendar sus constituciones nacionales probablemente de eso pocos saben aquellos países que solamente tienen el derecho a la consulta para una elección de segundo grado elegir unos colegios electorales y que esos colegios electorales elijan un presidente que probablemente no fue el más votado pero probablemente eso es un tema de otro costal arena de otro costal aquí estamos viendo adicionalmente el día de hoy no solamente como un país impone la agenda de la paz un pueblo impone la agenda de la paz sino que el presidente de la república hace una convocatoria masiva una convocatoria popular para la definición de lo que es el plan de la patria cómo se va a resolver cómo se va a dirimir cómo se va a avanzar lo que es el año 2025 incluso el horizonte al 2030 es parte de una agenda que hemos visto hoy florecer en todo el país se han instalado las distintas asambleas en todo el territorio nacional asambleas sectoriales asambleas territoriales y con solamente para comer el casquillo de la referencia que tú decías al inicio de la planificación probablemente otro de los paradigmas que se rompe la planificación generalmente ha sido vista como un tema de los grandes planificadores no voy a robar la pregunta porque te la voy a hacer antes que me la digas planificar un planificador que no se queda en su oficina que no está detrás de grandes laboratorios sino que hoy estuvo formando parte del inicio de esta discusión del plan de la patria en Caracas cómo se digiere eso desde el punto de vista académico cómo articular cómo recoger esas experiencias y llevarla a un plan de gobierno mira ahí nosotros estamos asistiendo a una ruptura de paradigma general el tema de fondo que está en debate en nuestro país tiene que ver con la concepción de la democracia el presidente de la república insistía el día de ayer en el consejo de ministros un consejo de ministros que tuvo una parte pública y una parte interna que tuvo mucha exigencia a lo que es el equipo de gobierno mucha exigencia a lo que es propiamente la configuración de los planes y lo que es propiamente el desarrollo la exigencia con el mismo látigo que tenía el comandante Chávez precisamente para precisar para pensar el máximo nivel de eficacia desde el punto de vista del gobierno ahora bien uno de los temas que se planteó y que es una referencia tiene que ver con el tema de los ministerios del poder popular y uno de los grandes temas que está y va a estar arraigado desde el punto de vista del desarrollo del plan de la patria próximo y tiene que ver con la transformación definitiva del estado venezolano dejar de lado lo que tiene que ver con el burocratismo lo que tiene que ver con las concepciones incluso de corrupción con lo que tiene que ver con visiones anquilosadas desde el punto de vista del desarrollo del gobierno y dar un vuelco definitivo a lo que es la concepción de un estado popular un estado de calle lo que es la premisa que planteó el presidente del gobierno de calle en ese sentido el término de la planificación es un aspecto fundamental desde el punto de vista de la democracia planificar tiene que ver con vislumbrar con disponer cómo va a ser el futuro cómo se sueña ese futuro cuáles son los medios para alcanzar ese futuro cómo son las acciones para generar la transición hacia ese futuro si eso no es una acción popular cómo puede ser entonces un proceso democrático si eso lo resuelve alguien el cómo es el futuro lo resuelve una élite y no lo resuelve el pueblo entonces sencillamente no podría ser una planificación revolucionaria en ese sentido la planificación que ha convocado el presidente de la república es muy importante porque no hay un ministerio de planificación es un pueblo que planifica es un pueblo que diseña sus grandes líneas de trabajo y que además dispone porque así es la estructura de una revolución dispone de los recursos y de los medios para alcanzar ese esquema que se ha venido planteando es por eso que lo que se está ocurriendo en Venezuela es un proceso inédito es un proceso de amplísimo impacto hay que irlo llevando con el ritmo precisamente que tiene porque lleva rupturas de paradigmas pero me llevo a un pueblo que está en vanguardia pocas veces en pocos países del mundo 7 millones 8 millones de personas son una vanguardia normalmente una vanguardia son un poco más acotadas son un poco más limitadas y resulta que hay una gran vanguardia masiva en Venezuela bueno es una gran vanguardia desde el punto de vista popular entonces nosotros hemos abordado lo que tiene que ver con esta configuración y hay varios temas que de alguna manera empiezan a destellar desde el punto de vista del trabajo que se ven haciendo el primero tiene que ver con la ruptura de paradigmas sobre el tema de la democracia eso es un aspecto muy muy importante tiene que ver con la referencia de la convocatoria masiva al pueblo se convocó el pueblo para dirimir mira el año 2017 que no es cualquier este no es cualquier año no es cualquier año si me permite es uno de los temas de los materiales que planteó el presidente de la república para esta jornada y que está circulando públicamente incluso está en algunos portales tiene un diagrama yo no voy a aburrirlos con esto pero mira tiene un diagrama como este un diagrama como este este diagrama se ve fácil pero estos son nada más que los hitos de conflicto a que ha estado dispuesta la sociedad venezolana en los últimos cuatro años estos son los hitos de una guerra hay países del mundo que un solo hito de esto por menos de eso no lo hubiesen superado sobre eso Ricardo justamente venía la pregunta siguiente y que bueno que tu estás perfectamente conectado con lo que va a venir que era porque además tiene como varios elementos que no son comunes encontrarlos en ninguna parte del mundo que es la participación de la gente en el proceso de planificación pero planificar en un contexto donde prácticamente desde que llegó la revolución bolivariana hay una guerra hay una guerra que viene por diferentes flancos que tiene una expresión mediática una expresión diplomática una expresión de guerra incluso cuerpo a cuerpo que lo que vimos el año pasado con las denominadas guarimbas que ya ha tenido tres ediciones anteriores entonces como planificar en medio de esta situación y poder salir a estas alturas y después de todo lo que ha pasado un pueblo de pie un pueblo que sigue creyendo en la revolución bolivariana y un pueblo que la ha ratificado en las jornadas electorales y que eso lo bello y lo interesante que está teniendo el proceso revolucionario en Venezuela una acotación cuando nosotros estamos haciendo referencia eso es un fustigar permanente del presidente de la república casi que nosotros deberíamos acostumbrarnos así que como un tic nervioso no decir planificación acción o sea la planificación no es un acto de elaboración y se resuelve la planificación y eso es así no es en serio pues ¿verdad? no, no es un proceso dinámico es un proceso dialéctico se definen unos escenarios se definen unos horizontes se ejecuta la acción se hace seguimiento a la acción eso es parte de la concepción integral ahora bien decía que hay unos temas que se han venido perfilando y que tienen que ver con asistir a lo que es los nuevos conceptos los nuevos paradigmas que vienen ocurriendo algunos podrían pensar que bueno que en una guerra sencillamente es la debacle de todo y que como guerra debacle de todo bueno es todo admitido desde el punto de vista de una condición de debacle nosotros estamos construyendo nuestro futuro porque estamos partiendo de una concepción humanitaria de unos principios de una razón de ser que nosotros el conflicto del año 2017 la convocatoria del presidente de la república haya sido una constituyente y que la votación popular haya sido lo que haya resuelto el conflicto de la violencia y haya impuesto una agenda de paz eso dice mucho dice mucho desde el punto de vista de la concepción desde el punto de vista de los criterios pero también tiene un segundo punto que tú lo podrías ver desde el punto de vista de lo que es la concepción de la guerra que es el desarrollo de la creatividad revolucionaria no es quedarse en compartimientos estancos no es que nos ponen en un conflicto complicado ay los gringos nos pusieron sanciones ay no sé qué entonces la gente esa chicopala no 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 es la moral es la ética y es ir adelante mira si me permiten nada más que tres segundos y lo leo muy rápido mira para que uno vea y visualice hoy lo decíamos en uno de los compañeros con la asamblea que estábamos con los compañeros de Caracas y tú lo ves en el rostro de la gente y como cada quien tiene una experiencia personal una experiencia humana vinculado a esto que son hechos políticos y son hechos sociales mira esto fallecimiento del comandante Chávez no es cualquier cosa es el comandante Chávez así es el comandante Chávez fallecimiento del comandante Chávez un mes después victoria eródica de abril 2013 inicio de la guerra económica viene el inicio de las guarimbas con intenciones intervencionistas victoria electoral 2013 operación tenaza decreto Obama guerra económica contrabando el cerco de la frontera eso estamos hablando 2014 revés electoral diciembre de 2015 precios del petróleo bajaron sin precedente alguno 87% del ingreso de Venezuela desapareció nos quedamos con el 13% del ingreso del país y no se paralizó ninguna lanzamiento de la agenda económica bolivariana arranca la creatividad revolucionaria pensamiento económico del presidente Maduro en medio de una coyuntura del punto de vista económico lanzamiento de los CLAP otra vez apuesta a la creatividad lo que tiene que ver con el lanzamiento de la GEMAS una nueva forma de gobierno y que genere una nueva institucionalidad la formulación revolucionaria del presupuesto popular alternativo la visión del pueblo haciendo su presupuesto mira la gente cree que es un tema de técnicos que es un tema de tecnócratas no hay mayor hecho político que resolver el presupuesto decir que se va a invertir en que en donde como ese es el mayor hecho político ese es el que resuelve la política así es tiene que ser apoderado por la propia gente para poder resolverlo y por ejemplo otros temas acuerdos luego de años de trabajo en materia de precios del petróleo eso es iniciativa del presidente Nicolás Maduro climas de agresión a la moneda se dice fácil nosotros tuvimos más de 3.000% de incremento de la tasa del dólar paralelo 3.000% de incremento de la tasa solamente en el año 2017 que no responde a ninguna lógica económica importante ni siquiera la lógica del capitalismo entonces lo que quiero significar con esto lo que quisiera plantear es que otro de los temas muy importantes uno es el tema de la democracia el otro es el desarrollar la agenda de la paz la agenda del futuro en medio de la guerra el tercero es el componente de la creatividad del generar nuevos paradigmas del renovarse del activar del siempre apostar a la visión del futuro y eso es un aspecto muy importante que lo estamos viendo en el desarrollo de la asamblea y lo vamos a ver en el desarrollo de la asamblea en estos días porque uno de los temas fundamentales de la guerra económica y de la guerra que ha sido sometida el pueblo venezolano tiene que ver con socavar la moral con eliminar la moral del pueblo con que el pueblo esté fustigado que detrás de una cola que retroceda que se mide detrás del desabastecimiento detrás de las dificultades del punto de vista económico no está simplemente una vulneración de los derechos económicos de las personas lo que está detrás de eso es que la gente se rinda cuando usted habla con esa pasión de la creatividad uno se pregunta ¿ha sido esa creatividad la fuerza que ha descuadrado todos estos planes conspirativos por parte del imperio norteamericano ellos han aplicado toda la agenda golpista y Venezuela se robustece se fortalece y se remoraliza con cada victoria ha sido esa creatividad fundamental pero esa creatividad y esa pregunta y esa respuesta la vamos a ver después de escuchar al hombre que hizo que se saliera el genio de la botella que es el comandante de la república bolivariana de Venezuela Hugo Chávez y decía esto acerca del plan de la patria escuchémoslo y retornamos con esta muy buena entrevista que estamos realizando esta noche tenemos que contribuir seguir contribuyendo pero contribuir de manera más firme así lo digo con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la tierra que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo del capitalismo miren esos son compañeros y compañeras los cinco grandes objetivos históricos que aquí propongo como base para comenzar hoy un gran debate nacional una gran discusión de ideas sobre estos grandes objetivos históricos la independencia el socialismo país potencia el mundo policéntrico y pluripolar y la salvación de la vida en el planeta es allí los cinco grandes objetivos de mi humilde propuesta hoy esta propuesta del comandante Hugo Chávez se convirtió en un marco maravilloso para darle la base suficiente a esa creatividad que es la pregunta que hacía Isbemar Jiménez y me gustaría Ricardo que hables acerca de esa chispa de creatividad de lo que te has encontrado en la calle hoy porque el pueblo venezolano te sorprende cada vez que tú vas a la calle pasa como en alguna oportunidad yo tuve el chance de estar al frente de transmisiones de béisbol y este país en este país un comentarista de béisbol tiene que saber muchísimo de béisbol porque los venezolanos saben más de béisbol que los propios comentaristas pasa lo mismo en política está pasando lo mismo con el pueblo venezolano ahora en el contexto de este proceso político que se está desarrollando si mira nosotros estamos el tema de la creatividad tiene que ver con una condición desde el punto de vista revolucionario de una batalla que se está librando y en la que estamos avanzando y a la que vamos precisamente un año de una victoria muy importante que va a estar vinculada a las elecciones desde el punto de vista presidencial que nosotros estemos planteando discutir cómo va a ser al 2025 y cómo va a ser el 2030 lo primero que planta es la posición de la esperanza cómo hay un pueblo que está convencido de su futuro y que asumió independientemente de todo lo que nos han hecho qué falta por inventar para hacernos qué puede faltar que nos hagan guerra y guarimba en la calle que nos quemen las universidades que nos suban el dólar paralelo tres mil veces qué más puede faltar que nos sancionen que nos hagan un bloqueo económico qué más falta dentro de las jugadas que han inventado hicieron todas las que hicieron históricamente y otras nuevas que inventaron y hay una revolución que está plantada lo que quiere decir eso es que hay un pueblo que está decidido y en ese que está decidido como desde el punto de vista de la concepción histórica hay un planteamiento que hace el presidente que es cómo hacemos un plan y ese plan y a la concepción de democracia y ese plan lo hace el pueblo en el desarrollo del planteamiento del presidente Chávez el presidente Maduro ha planteado que nosotros vamos a ir a una fase dentro del plan del comandante Chávez de profundización donde estamos además en una etapa constituyente esa etapa constituyente supone dos años los dos años inmediatos parte está transcurriendo de esos dos años que significa sentar las bases hacer la inflexión la ruptura de lo que ha sido el modelo que nos han tratado de plantear de agresión generar una base de paz que nos va a llevar a la paz económica reestructurar temas vinculados a la economía fortalecer lo que tiene que ver con la protección social a nuestro pueblo y sembrar territorialmente al nuevo país esos primeros dos años uno elemento que yo me aprovecho para volverlo a plantear desde el punto de vista de una insistencia que tiene el presidente de la república es la economía del mantenimiento que es un tema fundamental porque la economía del mantenimiento no va a permitir recuperar capacidades operativas en la actualidad pero además darle un golpe muy certero al tema de lo que es el rentismo petrolero porque en la medida que tengamos una economía del mantenimiento que tengamos gente que se incorpore desde el punto de vista de trabajo nos va a permitir empezar a avanzar y luego de esos dos primeros años vienen los años ya de despegue desde el punto de vista económico que son parte de los temas adicionalmente como el debate que está concebido tenemos los cinco objetivos históricos que planteó el comandante Chávez pero hay un aporte fundamental teórico del comandante Chávez que nos baña nos impregna todo y tiene que ver con la concepción de la democracia el comandante Chávez refirió siempre que la democracia no era simplemente la democracia desde el punto de vista político la democracia representativa es un tema fatuo es un tema absurdo es un tema degradado desde el punto de vista de la política decir que no mi democracia es depositar la soberanía en una urna electoral un reduccionismo bueno el presidente Chávez uno de los grandes aportes teóricos eso hasta ahora probablemente las mismas academias como están demasiado comprometidas con pensamiento conservador no han dado lo que es con el comportamiento teórico de este punto del comandante Chávez ha planteado una visión integral desde el punto de vista de la concepción de la democracia y para la revolución la democracia es el desarrollo de las cinco dimensiones fundamentales que son hay democracia si hay democracia en lo social si no hay empleo si no hay educación gratuita pública si no hay la salud si no hay la visión de proteger el derecho del pueblo a la alimentación si no están las pensiones no hay democracia en lo social tiene que ver con el socialismo la democracia en lo social pero tampoco hay democracia si no hay democracia en lo político pleno en la democracia participativa y protagónica pero tampoco hay democracia si no hay democracia en lo cultural en vernos en una nueva base desde el punto de vista de la integración del reconocimiento de la ética de la cultura tampoco hay democracia si no está la concepción propiamente política originaria no hay democracia sin la democracia territorial espacial esto se dice rápido y a veces se banaliza pero que mayor expresión de falta de democracia cualquiera que recorra una ciudad del capitalismo que mayor expresión de falta de democracia que el territorio marginado de la ciudad y lo que llaman la ciudad formal que mayor expresión de la falta de democracia que hay unos que no tienen el derecho a la ciudad y tienen que estar en los espacios marginados tan así que en la década del 90 se le llamaba áreas verdes a lo que eran las barriadas de Caracas y ni siquiera aparecían en el plano ni siquiera tenían el derecho a existir en el plano bueno parte de la concepción de la democracia es esa integralidad la no segregación económica la no segregación social que se expresa en la segregación espacial y luego el componente permite para cerrarlo que tiene que ver con esa visión integral que podríamos verla que es la democracia en lo ético, cultural, económico social, espacial y político sobre los cuales se han definido frentes de batalla esos frentes de batalla nos están permitiendo agrupar líneas del plan de la patria que diseñó el comandante Chávez soltarlos al ruedo desde el punto de vista de las asambleas y cargarlas de la agenda programática de lo que va a ser este plan y la tenemos que pedir ¿verdad? tenemos que hacer una pausa pero antes de ir a la pausa vamos a presentar a parte de este pueblo que este genio que se salió de la botella y que es el genio de Chávez que se ha multiplicado por los urbanismos por las calles y por los pueblos de Venezuela hoy vamos a ver estas expresiones de los habitantes del urbanismo Ciudad Caribe en el estado Vargas quienes manifestaron sus propuestas para este plan de la patria 2019-2025 veamos vamos a tener lo primero es la alimentación que es por donde están atacando a todas las mujeres a todos los hogares a todo el mundo la alimentación por eso nos decretamos como tenemos tanta montaña tantos espacios donde sembrar donde nosotros vamos a aportar nuestra fuerza productiva para acabar ese toda esa guerra que nos tienen a nosotros sembrada lograr en esta etapa la economía productiva de Ciudad Caribe realmente desarrollar de manera estricta que quede bien especificado en ese plan de la patria como desarrollar lo que es la agricultura periurbana y la agricultura urbana como desarrollar aquí la economía productiva tanto animal como vegetal aquí en la ciudad nosotros estamos llamando a la juventud para que se incluya el movimiento somos Venezuela para tenerlo incluido para sacarlo del autolismo y de las drogas que ahorita hay muchas drogas en los jóvenes para traerlo en movimiento y se hagan parte de la patria continúa programa especial que el presidente Nicolás como siempre nos reencuentra con Chávez cuando a nosotros se nos está olvidando la cosa él nos reencuentra y cuando hace la propuesta de que el pueblo debata ese plan de la patria 2018-2025 es recordar el 2012 cuando este pueblo construyó el plan de la patria cuando uno ve este ejercicio es decir es que bueno nosotros en el encuentro de comunas que teníamos el jueves nos decían es que bueno es que el plan de la patria no lo hemos cumplido bueno este es el espacio cada una de las asambleas es el espacio para recordar que no hemos logrado en ese plan de la patria 2012-2018 y que debemos reforzar continuamos en este programa especialísimo de cierre por hoy de esta jornada de discusión del plan de la patria 2019-2025 con mi compañero Arín Rodríguez y estos invitados de lujo está Ricardo Menéndez quien hoy además ha salido a la calle a compartir con el pueblo todo ese proceso de planificación que como él bien decía es la chispa necesaria para fortalecer este proceso revolucionario con un pueblo planificador y nos acompaña Erick Rangel quien es dirigente ecosocialista del congreso de la patria se incorpora también a esta interesante discusión Arín si Erick bueno habíamos hablado lo repetimos no nos cansaremos de hacerlo se salió el genio de la botella Hugo Chávez lo que hizo fue como revivir una conciencia colectiva que estaba allí presente una identidad y convoca a la gente a una democracia participativa y protagónica a mi me gustaría tu experiencia lo que te encontraste hoy en la calle eso que estábamos conversando fuera de cámara en este momento como se ha convertido el venezolano masivamente en cuadros políticos de la revolución con un nivel de conciencia que son capaces de darnos verdaderas lecciones en cuanto a la forma de ejercer la política y de de incorporar algunos planes proyectos ideas que en definitiva van a incorporarse a los programas de la república bolivariana en venezuela miren sin duda hoy hemos tenido un día maravilloso un día que reafirma eso positivo venezolano quienes amamos a venezuela queremos construir ese futuro que hugo chávez visualizó y que nicolás maduro valientemente ha venido defendiendo y profundizando nosotros hoy pudimos ver en esas expresiones del poder popular de los líderes de las lideresas que están en los club que están en los lp que están en las uveche y que aman a su país ese planteamiento de futuro de confianza en venezuela de saber que pese a las agresiones pese a las dificultades hay una visión de país y que sabemos que solo juntos vamos a construirla y el presidente nicolás maduro nos ha convocado no solo a diseñarla sino a hacerla junto a él él con su valentía con su determinación y con la confianza que ha depositado en el pueblo y el pueblo le está devolviendo al presidente esa confianza con unos altos niveles de participación en lo cuantitativo pero también en lo cualitativo porque hoy la gente fue a llevar iniciativas propuestas ideas también hay críticas y las recibimos y sobre todo aprendemos de esa crítica permanente pero hemos visto un pueblo cada vez más maduro cada vez más consciente de su rol y que ha pasado situaciones este 2017 que lo han llevado a forjarse como se forja el acero con los golpes con la candela pero sobre todo con el esfuerzo y la determinación de que el futuro lo construimos entre todos ecosocialismo quinto objetivo histórico del plan de la patria la importancia en algún momento eso se banalizó recuerdo algunas vocerías de la oposición que banalizaban todo el tema del quinto objetivo del plan de la patria en aquella campaña histórica que hizo que el comandante Eterno se convirtiera en un presidente invicto como se ha venido organizando el pueblo venezolano en función de ese quinto objetivo del plan de la patria cada día más este pueblo asume que la revolución es feminista indigenista y ecosocialista Venezuela hoy está a la vanguardia a nivel mundial de la lucha contra el cambio climático el presidente Nicolás Maduro el pasado 22 de marzo decretó el parque nacional de selva tropical más grande del mundo que es el parque caura son 7 millones de hectáreas protegidas para la vida para la humanidad pero además con la política que ha implementado el presidente Nicolás Maduro en el arco minero con la política que se lleva adelante en la faja petrolífera de Lorinoco donde se obliga a cada una de las empresas que allí desarrollan actividades a cumplir con la legislación ambiental venezolana que es bien contundente con esa conciencia que existe en las comunidades de que el agua no solamente es un servicio sino que es un recurso y es la vida misma nosotros hemos visto como la organización popular cada vez más asume el ecosocialismo como algo cotidiano como algo concreto no se trata de algo aéreo yo recuerdo cuando el presidente Chávez lanzó esta iniciativa que nos motivó que nos sumó que nos convocó a millones de jóvenes que creemos que si es posible salvar el planeta nosotros vimos en esta experiencia de construir el ecosocialismo un gran reto y este es uno de los retos del siglo XXI como un país petrolero como un país con tantos recursos como Venezuela asume como línea como eje fundamental de trabajo salvar la vida preservar la especie humana y allí estamos trabajando en lo concreto con experiencias locales muy exitosas que las podemos ver las mesas técnicas de agua las salas de gestión integral de agua son una realidad los comités conservacionistas la reforestación que se viene haciendo en los urbanismos es una realidad pero también las iniciativas y emprendimientos en torno al reciclaje entonces estamos viendo que el ecosocialismo no es una idea de cuatro o cinco teóricos el ecosocialismo es una realidad concreta del pueblo venezolano que sabe que en la coyuntura actual es necesario no solo superar la ofensiva económica que hemos tenido sino también construir una nueva conciencia ecológica oye y tú has tocado un tema que es un tema central en la discusión política y en el debate público en Venezuela en este momento que es el tema económico y para eso también tenemos aquí a Ricardo Menéndez ¿cómo podría el plan de la patria este plan que se está discutiendo perfilar esa nueva etapa de la economía? porque uno escucha algunas expresiones no sé si proveniente de algunos radicales o de algunas otras personas muy interesadas en inocular algún tipo de diferencias entre los chavistas que dicen no hay que cambiar el plan de la patria porque el plan de la patria lo hizo Chávez ese plan es perfecto sí pero había unas realidades en el momento en que el comandante Chávez habló de este plan de este plan de la patria y en este momento por ejemplo hay una realidad con el bloqueo económico que nos ha obligado a buscar soluciones no convencionales como por ejemplo el caso de las criptomonedas y esto es solamente como un ejemplo para esa nueva fase económica que pudiera perfilarse a través de esta discusión que se hace de la materia económica si mira ahí hay que evitar este caer en chantajes ¿no? hay una intención bienvenida siempre la crítica y bienvenido siempre el debate pero hay que tener cuidado con cualquier intención de desmoralización y de impulsar un proceso de fatiga desde el punto de vista de lo que es la construcción de un proceso histórico nosotros estamos asistiendo a la transformación de una sociedad eso hay que decirlo con nombre y apellido y que se entienda esto no es una gestión de gobierno esto no son la gestión de fulano de tal esto es un proceso revolucionario de transformación de la sociedad la transformación de una sociedad lleva años en formularse y estamos en una revolución en los primeros 18 años de la revolución con la primogénita la primera constitución hemos avanzado en una cantidad de cosas la Venezuela de hoy es absolutamente distinta a otra Venezuela aquí se han duplicado las tasas de matrícula estudiantil el número de estudiantes que existen en el sistema universitario se ha multiplicado por 5 lo que tiene que ver con las pensiones eran 19.96% el número de pensionados que existía en Venezuela ahora estamos el presidente va a decir la cifra actualizada pero estamos en más de 90% de población con pensiones es decir que se ha transformado todo lo que es la realidad desde el punto de vista cuantitativo nosotros hemos acudido además a tres revoluciones al desarrollo de dos revoluciones de los primeros años la primera es la revolución política lo que tiene que ver es reconocerse a todos los ciudadanos como entes como ciudadanos de la república es una revolución política cuando se convocó la primera constituyente cuando se votó por primera vez por una constitución cuando la gente podía decir es participativo y protagónico el comandante Chávez se quedó solo en Canadá con el término democracia participativa y protagónica y después vinieron la revolución social que tenía que ver con el nacimiento de las misiones de las grandes misiones y asistimos a un momento de la revolución desde el punto de vista económico evidentemente las otras revoluciones no es que ahí se la política y ya listo ahí se la política no eso siguen son capas que se van sumando desde el punto de vista ahora asistimos al momento de la transformación económica de la sociedad que es el que es el asunto es el tema de fondo desde el punto de vista de la estructura donde nos están golpeando desde el punto de vista de la sociedad que es lo que están haciendo como es la andamiaja del capitalismo en Venezuela como se constituyó aquí no existía burguesía quisieran ser burgueses o sea lo que son es una oligarquía comercial lo que montaron su poder fue a partir de tener unos almacenes en los puertos y de tener la distribución ahí está parte del golpe que se genera desde el punto de vista económico es la logística y la distribución y el otro es la apropiación de la renta petrolera en ese sentido nosotros no podemos tener un chantaje este plan incluso si queremos ir más allá es continuación de lo que tiene que ver con el del 2007 es continuación de lo que hizo el comandante Chávez desde el momento inicial del proceso revolucionario cada etapa cada etapa tiene un acento cada etapa tiene una coyuntura y una contradicción fundamental a resolver nosotros en el plan de la patria en el plan de la patria el primero porque esta es la segunda fase del plan de la patria pues viene la tercera fase del plan de la patria el recorrido del plan de la patria es asumir la construcción de un país potencia de un país plenamente democrático de un país socialista esa es la visión ahora quien va a pretender hacer eso en 5 años quien cree que son 4 gestiones y 5 cosas eso es cambiar el andamiaje de una sociedad ahora que hemos hecho cuáles son las herramientas fundamentales de estos primeros 4 o 5 años de desarrollo del plan de la patria en la fase 1 bueno nada más y nada menos que la soberanía nada más y nada menos que lo que el comandante Chávez alertó como tema fundamental mira si me permiten en el documento que nos instruyó el presidente Maduro a que se empleara uno de los temas fundamentales que decía en cita del comandante Chávez del 8 de diciembre del 2012 decía el comandante no faltarán los que tratarán de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño en la restauración del capitalismo y después dice Nicolás allá está esa espada de Bolívar juremos junto a ella o sea ahí está muy claro la visión del punto de vista del cuando vemos el comandante Chávez presentando el plan de la patria ante el consejo nacional electoral cuando se inscribe la candidatura lo primero que dice es la defensa de la soberanía y cita a Bolívar entonces usar el plan de la patria para la defensa fundamental de nuestra independencia no es cualquier cosa esa es la batalla campai que hemos dado ante una oposición intervencionista ante una oposición que generó guarimbas para que nos intervinieran desde el exterior que generó la guerra económica y el pretexto de la cuestión humanitaria para que agarraran y sencillamente se generaran procesos intervencionistas y me permite esto nosotros no podemos caer en chantaje esto es una profundización es agudizar el proceso constituyente son dos años para reacomodar y generar la plataforma de lo que va a ser sembrar un país distinto si tú me permites para que la gente pueda también ver y si me regalan cinco minutos para un tema nosotros estamos asistiendo a un proceso de convocatoria masivo donde el que se pare en una asamblea y diga este es el plan de la patria lo único que puede decir la asamblea es que no sabe de que estamos hablando porque el presidente lo que convocó es que el pueblo elabore el plan es decir que no hay nadie que lo tenga escrito él convocó un proceso de convocatoria y se tiene que ser fiel al proceso de convocatoria popular para la elaboración del plan ahora ese proceso está convocado y es el primero de los temas hay un ordenamiento desde el punto de vista de la discusión que no es que significa que se sesga la discusión sino que significa que hay unos tópicos de trabajo y permítame ilustrarlo hay unos tópicos que tienen que ver con ir a una democracia mucho más radical una democracia de fondo que son las dimensiones que planteara el comandante Chávez estas dimensiones se montan ahora sobre los objetivos históricos y es un tema muy importante porque nosotros a veces caemos en un tareísmo en unas cuestiones equivocadas que agarramos y cada quien era especialista de un objetivo histórico entonces probablemente el... no tú pero el... el ecosocialismo ¿no? entonces no yo soy el objetivo ecosocialista no tengo que ver con la economía no tengo que ver con la geopolítica no tengo que ver con... no, 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 no es una visión sistémica es integral si el plan de la patria no es integral no es un plan de la patria entonces la visión de ser realmente integral es un tema fundamental la economía tiene que ver con la cultura entonces ¿qué es la descolonización si no tiene que ver sustitución de importaciones? ¿qué es la descolonización si no tiene que ir a las universidades y cambiar el chip que tenemos en la cabeza y asumir la tecnología la transformación de fondos? ¿cómo nos hicieron dependientes si no fue a través de la tecnología? por eso es que el presidente el presidente Chávez hablaba de cinco objetivos históricos cuando tú analizas esa visión de histórico te da la trascendencia hacia el futuro y nos permite hoy a nosotros en función de esos objetivos históricos plantear lo que tú estás diciendo correcto entonces fíjate ¿cómo estamos planteando? nosotros vamos a tener tres formas básicas desde el punto de vista de la convocatoria masiva que se está haciendo a la configuración del plan una convocatoria tiene que ver con el componente sectorial las asambleas sectoriales esas asambleas sectoriales son fundamentalmente los sectores que están electos en la asamblea nacional constituyente los consejos presidenciales que existen y todos los visibilizados por la revolución bolivariana allí están los campesinos los pescadores las comunas pueblos indígenas la mujer afrodescendiente personas con discapacidad todo lo que es la amplia visión ecosocialismo toda la amplia visión de los sectores y es una discusión desde el punto de vista de los sectores que es muy importante en esa discusión como en todas que si hay un espacio nacional de discusión es solamente para sistematizar pero no para constituirse en un cogollo tiene que existir la discusión de base puede existir un espacio para concentrarse que se yo los campesinos pero ahí habrá 50, 100, 200 personas pero eso es para ponerse de acuerdo y después se va al campo a las asambleas de base y luego se sistematiza de nuevo la discusión porque si no estaríamos reproduciendo la democracia representativa entonces es muy importante que las asambleas son asambleas de base asambleas de amplia participación donde los piquitos de oro no sea lo que reluzca sino que lo que reluzca es la sabiduría la sapiencia desde el punto de vista popular luego vienen las asambleas desde el punto de vista territorial las asambleas territoriales tienen que ser el mayor nivel desde el punto de vista de la visión amplia que hemos tenido son los corredores son los urbanismos entonces ahí salen otros problemas a relucir son otros temas en las asambleas sectoriales de campesinos seguramente estará la semilla estará el tema de los fertilizantes estará el tema de los insumos el tema del tema del transporte estará los factores productivos seguramente en el urbanismo estará el tema de los servicios estará el tema de cómo se configura una nueva dinámica urbana cuáles son las nuevas centralidades urbanas desde el punto de vista de una ciudad está otra configuración en cada una de las asambleas deben salir a relucir temas y luego está un tercer punto de consulta que es la consulta abierta la consulta general el ciudadano que está en la calle que no participa en uno de esos espacios pero que quiere emitir una opinión simulando lo que fueron los buzones constituyentes del inicio de la década pasada lo que tiene que ver con lo que elaboramos recientemente y lo que va a ser sencillamente que cada quien deposite su posición entonces cada dimensión tiene unos frentes de batalla entonces tú vas yendo hacia lo concreto poner un ejemplo frente de batalla vinculado por ejemplo a lo económico que ustedes lo han referido ¿cuáles son frentes de batalla en lo económico? motores de la agenda económica bolivariana la GEMAS los comités locales de abastecimiento de producción los CLAP la construcción de un nuevo sistema logístico distribución justo y eficiente y productivo el sistema de divisas generación administración diversificación y recaptura de divisas el sistema de precios y costos de producción sistema de soporte y fomento al injerto económico productivo la soberanía tributaria el sistema empresarial del estado la fuente soberana de financiamiento de la república cuando tú ves eso entonces cualquier discusión que tengamos se ensarta dentro de una temática más amplia entonces se desarrollan los frentes de batalla abren campos específicos desde el punto de vista de las políticas y cuando un compañero el campesino el agricultor el productor y que sea va a hablar se inserta dentro de una política ¿por qué esto es tan importante? porque si las asambleas las hacemos y posteriormente no las sistematizamos se puede correr el riesgo de estar haciendo un gran ejercicio pero que eso no termine siendo la carne la sustancia del plan de la patria esto no es un ejercicio demagógico esto no es un ejercicio populista no es una cuestión consultiva esto es una cuestión que va a mandar el plan de la patria y es por eso que uno de los temas que ha dispuesto el presidente son dos instrumentos que son muy importantes hay un portal que ya está activo desde ahora en la noche y a partir de las 7 de la noche deben empezarse a cargar lo que son las actas y las relatorías de las asambleas esto es muy importante el relator de la asamblea no es el que va a escribir lo que pasó en la asamblea o lo que él interpreta es el secretario no 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 el señor tiene que transcribir exactamente lo que pasó en la asamblea y lo ubica dentro del frente de batalla dentro de la dimensión esto es importante porque eso es así como un partido político se dice no es que el más importante es el secretario de finanzas no el más importante es el de organización porque es el que agarra y resuelve precisamente la dinámica el llevar a la relatoría tiene que ser el más respetuoso de los respetuosos que hace que poner entre comillas lo que diga el compañero para que pueda ir precisamente punto B ahí está parte de lo que es precisamente la convocatoria bueno aquí está nuestro mandato el comandante Chávez con el presidente Maduro la lealtad histórica que nosotros tenemos eso lo van a comenzar a cargar a partir de hoy a partir de ahorita ya hasta ahora pueden empezar a cargar está abierto se registra el relator se registra en la página yo voy a comentar los dos instrumentos que tenemos hay una biblioteca que tiene documentos esta parte de las líneas que estamos teniendo el documento que planteó el presidente Maduro que es la guía general que tenemos de trabajo está el plan de la patria está la constitución bolivariana está una síntesis y se vamos a ir incorporando esto se va a ir perfeccionando permanentemente y luego está la relatoría que es el compañero yo hice un ejercicio acá pero aquí está el compañero el que es el relator está si es un tema individual si es un tema grupal el estado municipio parroquio donde se encuentra si es sectorial o si es territorial si es sectorial bueno la gente selecciona ahí que es sectorial si es campesino pescador etcétera la dimensión de trabajo que se trata y el frente de batalla al que quiera hacer el comentario y posteriormente que hace eso carga cuáles son los principales avances o desafíos que tiene esa área específica cuáles son las obras de envergadura que considera que deben ocurrir en esa área y cuáles son los cambios de política en la manera de gestión que se debe ocurrir es decir que esto es muy muy importante porque lo que nos hace que el ejercicio enorme que se está haciendo es una concreción es no es simplemente palabras que se van a quedar en el aire esa va a ser la letra mira el comandante Chávez de su puño y letra escribió el plan de la patria el presidente Maduro está convocando a escribirlo en colectivo a que la patria escriba su plan vean el contenido político que tiene eso y luego hay otro instrumento muy importante que tiene que ver por cierto porque Chávez antes de despedirse físicamente nosotros dijo tú también eres Chávez todo el mundo es Chávez mire entonces fíjate entonces hay un instrumento que es para vaciar lo que se refiere propiamente a la relatoría de trabajo yo quiero hacer un comentario me permiten no el que diga que se acabó la asamblea y a los cinco minutos cargó la minuta o cargó la relatoría eso es mentira porque uno lo que hace es nadie y tampoco se le puede decir a la gente dime de qué dimensión y de qué frente de batalla está hablando la gente habla y el compañero que le corresponde sistematizar agrupa dentro de las áreas para que tenga la lógica y caída dentro de un plan general entonces pero si debe ser el mismo día en la noche que se cargue porque si no viene el cuento que la gente se le olvida empieza a cargar es muy importante si no esa asamblea que ocurrió fue un hecho importante etcétera pero tiene que tener el saldo político organizativo y lo concreto de la redacción luego hay un instrumento muy importante que es el carnet de la patria nosotros vamos a llevar un registro de cada asamblea cada asamblea tiene su relatoría y tiene un registro de los participantes en la aplicación BQR que está en todos los teléfonos en los teléfonos que es el sistema que tenemos para el tema del carnet de la patria hay un punto que tiene que ver con registro cuando se entra a registro está plan de la patria 2025 ahí se entra y se me permite ahí no se va a leer pero yo voy a leerlo bueno voy a decir lo que dice está dice ahí es la máxima en la máxima expresión de democracia y soberanía el presidente Nicolás Maduro ha convocado al pueblo a elaboración del plan de la patria 2019-2025 para la conquista de la victoria defensa de la esperanza y el futuro estaremos efectuando asambleas de bases populares tanto en ámbitos territoriales como sectoriales acá el registro de la participación de quienes constituyen de quienes construyen su huella en esta cita histórica entonces la gente le da la flechita roja agarra su carnet y se inscribe sencillamente desde el punto de vista de la participación que tiene en esa asamblea y así cuando arranca la asamblea ya en la asamblea que nosotros estábamos cuando lo dijimos ya había ocurrido todo el mundo había aplicado ya había pasado la lista de asistencia como se va a ver en el mapa tocar acá la coordenada va a aparecer la nube de puntos que están concentrados nosotros aparecemos una nube de puntos en el calvario y ya aparecemos la nube de puntos que estaba a las 12 el mediodía está efectuando el plan de la patria yo quiero hacer como un ejercicio tenemos que irnos hace rato me dijeron que ya se había acabado el tiempo tú que estás aquí con este maestro porque además Ricardo ha sido de verdad no yo no quería interrumpirlo de verdad no es por lisonja pero ha sido de verdad bien pedagógica la entrevista Eric estamos al tanto de todo esto si estamos listos estamos preparados cuéntame algo ya porque si no imagínate hay que hacer ejercicio en vivo no agradecido agradecido con Ricardo y con todo el esfuerzo mira el pueblo de Venezuela hoy tiene que darle las gracias al presidente Nicolás Maduro porque él ha identificado ese sujeto histórico que es el pueblo como el gran héroe para hacer la revolución nosotros quienes amamos a Venezuela estamos totalmente convencidos de que es en colectivo de que es construyendo junto a la gente escuchando Ricardo las experiencias porque es que desde un escritorio en una oficina en Caracas con aire acondicionado se puede pensar en del Tamacuro pero solo el que vive en del Tamacuro y sabe la distancia que hay desde su casa en lancha hasta la escuela más cercana o hasta el centro de salud más cercano puede expresar en una asamblea cuáles son las nuevas escuelas los nuevos centros de salud que vamos a requerir tú estás al tanto de todo este proceso gracias a Dios esto ha sido muy pedagógico de lo que está explicando Ricardo ahorita lo hemos mandado por Whatsapp el documento que ha mostrado Ricardo está en un documento pdf que lo pueden descargar en cualquier tipo de celular con internet afortunadamente gracias a la revolución bolivariana los estudiantes tenemos tabletas los jóvenes tienen acceso a internet las familias tienen acceso a los infocentros o sea hay un gran esfuerzo hay que seguir informando también este esfuerzo que está haciendo hoy Ricardo pedagógico de que cada uno de los líderes sepa que es un proceso democrático que nadie secuestre esta discusión que nadie crea que son tres o cuatro que van a decidir lo que va a ocurrir en la Venezuela del 2025 del 2030 del 2050 somos todos los venezolanos somos todos los que amamos la patria incluso quienes no militan en la revolución bolivariana los invitamos pueden participar Ricardo los que no militan no tienen ningún tipo de limitación para juntos construir esa Venezuela no tienen ningún tipo de limitación aquellos que no están identificados con la revolución porque cuál es la gran victoria del 2017 la gran victoria de Nicolás Maduro y del pueblo venezolano la paz ¿qué queremos nosotros ahora? sentar las bases para construir esa Venezuela del futuro una Venezuela productiva una Venezuela con inclusión social una Venezuela ecosocialista como nosotros lo creemos y militamos pero sobre todo una Venezuela construida entre todos que este creer y este crear se convierta luego en un crecer de la paz esa es la convocatoria del presidente Nicolás Maduro Moros agradecemos a Ricardo Menéndez a Eric Rangel Isfemar Jiménez la bella Isfemar Jiménez que nos ha acompañado esta noche bueno nos hemos robado unos minutos del noticiero pero creo que valió la pena muchas gracias por acompañarnos esta noche nosotros como esta discusión no se termina hoy sino que mañana continúa y va a continuar por mucho tiempo así que no se despeguen de la pantalla venezolana de televisión ustedes van a tener la mejor información y la mejor orientación sobre este tema aquí en esta pantalla chao muchas gracias por contar con su compañía y además seguir en sintonía venezolana de televisión mañana porque esta discusión continúa y